con músicos en el campo de refugiados españoles, va a trabajar con guitarristas, va a trabajar con escritores, durante la guerra civil en Extremadura va a trabajar con prostitutas, con trabajadoras sexuales, siempre de manera situada, es decir, ¿por qué tus fillas trabajan con prostitutas en Extremadura o trabajan con escritores en set form? Puesto que trabajan con aquellos que están en el lugar, en Extremadura, en Almodóvar del Campo, el psiquiátrico de Tusquella se encuentra al lado de un prostíbulo, que se encuentra cerrado durante la guerra civil y propone a las trabajadoras sexuales de incorporarse a la comunidad médica porque la alternativa si no era la ausencia de trabajo. Tusquella tiene siempre esa dimensión muy local, muy situada y muy pragmática de intentar hacer aquello que es posible en algún lugar, incorporando el conjunto de aquellos que están dentro del hospital, pero también en su entorno.